Hola, hola, bienvenidos sean todos una vez más a este tu canal, El Hogar de Ramón, donde te enseñamos técnicas de cómo decorar árboles de Navidad, guirnaldas y todo lo que son las decoraciones navideñas. En este video te quiero enseñar cómo decorar un árbol de Navidad paso a paso con una temática de caramelos. Esta temática es perfecta si tú tienes niños o nietos, te aseguro que les va a encantar. El primer paso es cómo colocar el listón. En esta ocasión voy a poner un listón rojo y voy a usar unos listones contrastantes con rayas rojas y blancas para que me dé ese efecto de caramelos. Siempre me gusta empezar con el listón más grueso y como puedes ver aquí le voy dando unas maneras un poquito abultadas para que se haga listón ver y se note más. Después de que ponga este listón rojo voy a poner un listón que es en forma de caramelo para que nos dé el look que estamos buscando. Regreso en un momento contigo y espero disfrutes este video. Como puedes ver ya terminé con lo que es el listón rojo que es de 3 pulgadas y ahora voy a poner el listón de caramelo que es de 2 pulgadas. Tenemos que asegurarnos que tengamos diferentes grosores de listones para que te dé un impacto más fuerte cuando estás colocando los listones en tu árbol navideño. Si no has visto cómo hago los moños te voy a poner un video aquí en la pantalla y también en la caja de descripción para que veas cómo fácil es hacer moños de listón especialmente para tu árbol navideño. A mí me encantan los árboles navideños porque desde que yo estaba pequeño nos gustaba mucho la decoración navideña y es el espíritu que le da a los niños de la esperanza y de también amor. Y es por eso que a mí me encanta tanto decorar para la navidad. Este árbol navideño es muy especial para mí porque como vas a ver al último del video tiene unos caracteres súper especiales que no espero que te guste. O más bien que espero que te guste. Voy a seguir con este listón hasta que termine y vamos a después adherir el tercer listón que va a ser de 1 pulgada y media. Recordemos que el primer listón fue de 3 pulgadas, el segundo listón es de 2 pulgadas y el tercer listón va a ser de 1 pulgada y media para que te dé más contraste en lo que es el listón de tu árbol de navidad. Deja termino con este listón y ahorita regreso. ¡Gracias! 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 Ok, ahora que hemos terminado con todos los listones y así se ve el árbol, espero que te esté gustando y estés aprendiendo un poco. Estoy tratando de hacerlo un poco en cámara rápida para que el video no se haga tan largo. Pero lo que sí te quiero decir es que empezando en el mes de julio vamos a empezar a poner los videos tutoriales paso a paso como decorar los árboles navideños así que no te los puedes perder. Ok, después de los listones siguen las ramas y para este árbol escogí las ramas nevadas para que me dé el contraste. Después de que dieron todas las ramas en el árbol voy a colocar las esferas y empiezo con las más grandes y acuérdate de colocar siempre todas las mismas esferas al mismo tiempo. Si tienes una esfera grande y es roja, acabatelas y después empieza con la siguiente esfera. Eso te va a hacer que el balance de tu árbol sea perfecto y también recuerda que lo que pasa en la derecha pasa en la izquierda y lo que sube tiene que bajar. Así es de que si pones una esfera roja abajo asegúrate que haya una esfera roja arriba para que tu árbol se vea todo completo por todos lados y no se le vea hoyos de color. Así es de que aquí te voy a enseñar cómo adherir esferas y después vamos a colocar de otro color que son blancas y las ramas blancas y después te enseño cómo sale todo y espero y te guste. ¡Gracias! 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 Como puedes ver decorar un árbol navideño paso a paso es súper simple y sencillo si sigues los pasos. Primero los listones, después las ramas, esferas y toques finales como son las ponserias. Ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar estos duendes y los voy a colgar de estas esferas navideñas para que parezca que están volando por ellas y me van a ayudar a terminar el árbol de navidad. Es por eso que te digo que este árbol es perfecto si tienes niños, si tienes nietos, les va a encantar. Espero y te haya gustado el video, si te gustó no se te olvide compartirlo con tus amigos y amigas en Facebook porque eso en verdad ayuda al canal y no se te olvide darle like a este y compartirlo por tus redes sociales. Muchas gracias y espero les guste y te veo aquí la próxima semana. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!